La Autoridad Monetaria de Singapur, el banco central del país, mantuvo su política monetaria sin cambios después de que la inflación subyacente registrara un 3,3% en diciembre pasado. Por su parte, las autoridades suecas consideran que el país puede haber emergido de la recesión técnica iniciada en el tercer trimestre del año pasado. En 2023, la economía sueca se contrajo un 0,3%. Entre tanto, la ministra de Recursos de Australia, Madeleine King, realiza un viaje de una semana por la República de Corea y Japón con el objetivo de impulsar la inversión en el desarrollo de minerales esenciales para la energía verde.